Algunas consecuencias que el Panel Internacional de Expertos, el IPCC, cree que sucederán con este aumento de gases de efecto invernadero son las siguientes. Aumento del nivel del mar. En algunos lugares de 4 a 6 metros debido a la fusión de mucho del manto de hielo y nieve que cubre la acción. Desaparición de los hielos en la región ártica. Se cree que a finales de este siglo ya en alguna de las situaciones previstas. Impactos en los ecosistemas sensibles al aumento de temperatura. Por ejemplo, en los ecosistemas mediterráneos se provee un aumento de las sequías. Disminución de la agricultura en latitudes medias debido a tener menos recursos hídricos disponibles debido a menores precipitaciones de lluvia. Y por último, acidificación de los océanos.